En 1932 Merian C. Cooper contrató a su viejo amigo, un escritor de cuentos de los W. Lovelace para escribir la novelización de la futura película. Anteriormente Cooper contrató originalmente a Edgar Wayace para escribir el guión de la historia de King Kong y también había planeado contratarlo como escritor de la novelización. Sin embargo, esto no sucedió ya que Wayace murió. Lovelace basó su novelización en el primer borrador de King Kong de la guionista Ruth Rossi. Y así se creó esta novela que funcionaría como marketing para la futura película. Y demos paso a las diferencias. En film no se explica pero aquí se habla del trabajo de Carl Denham quien solo se menciona por su último nombre. En la historia ninguna actriz de la ciudad quería trabajar con él, debido a su infame reputación de llevar a sus actores y equipos a situaciones peligrosas. Y la multitud necesitaba una protagonista para disfrutar y apreciar verdaderamente sus películas. Después de esto ocurre lo que ya todos sabemos. La mayoría piensa que los personajes de Jimmy y Lumpy fueron creados para la película del 2005, pues no fue así aquí. Lumpy es un marinero veterano que pasa su tiempo saliendo con un mono mascota llamado Ignatz. Lumpy nunca va a la isla de Kong y Jimmy, por otro lado, se ofrece como voluntario para ir a salvar An con una mochila con bombas. Y el Venture se llama Wanderer. La Skull Island aquí es la Skull Mountain Island. Y aun que les sorprenda en la película original de 1933. Tampoco se le llama así. Hasta que 1976 que el nombre Skull Island aparece en los promocionales del remake. Después del secuestro de Ando, Driscoll descubre las huellas de Kong y las siguen hasta que un dinosaurio sale y lo incapacitan con una bomba de gas, y Denham le da dos tiros en el corazón de la bestia y uno en su cabeza mientras está abajo. Finalmente rastrean a Kong hasta un río, en el que construyen una balsa para flotar, pero a la mitad del lago un dinosaurio se levanta debajo de ellos y la destruye. Después Denham comienza a sentirse culpable por la captura de And y la muerte de los dos tripulantes. Se dan cuenta de que Kong corre con And en la mano. Pero Kong es atacado por tres Triceratops y lo persiguen. Dos de los cuales Kong mata con losas de asfalto endurecido. Lanzando celas. El Triceratops superviviente luego persigue a los marineros que huyen. Llegan a un barranco y Denham decide escapar a otro lugar para conseguir más rifles y bombas de gas. Desde el barranco ven una enorme araña que intenta comerse un enorme lagarto antes de conformarse con un pulpo insecto en las profundidades del pozo. Mientras el gran lagarto toma el sol en una roca que Driscoll al frente del grupo ve a Kong acercarse y los hombres están atrapados entre Kong y el Triceratops. Jack se esconde en una cueva en un acantilado antes de que llegue Kong y este empieza a sacudir a los marineros del tronco y arrojarlos al pozo. El primero en caer muere en el impacto y es devorado por un lagarto mientras que el segundo cae al pozo de barro y es devorado instantáneamente por un enjambre de arañas. Kong luego sacude a los hombres restantes antes de permitir que el tronco caiga y los aplaste. Donde Jimmy muere y finalmente las arañas, lagartos y pulpos insectos comienzan a luchar por su recién descubierta carroña y después su higiría esa icónica escena. Pero después de matar al T-Rex, los lagartos y aves comienzan a comer su cadáver. Ya después de subir por una montaña, Jack se encuentra en un área abierta debajo de la guarida de Kong, pero de pronto la serpiente marina se levantó de un manantial para atacar a Kong. Y se enrolla a su alrededor, pero Kong aplasta su cabeza entre sus enormes manos y la mata. En vez de tirarse a un río Driscoll hace lo siguiente. Él había notado que el manantial alimentaba el río que los llevaría de regreso a la playa. Y los dos saltaron juntos a sus cálidas aguas. Después de estar a la deriva durante un tiempo y llegar a la laguna donde el dinosaurio había destruido la balsa. Y escuchan a Kong siguiéndolos. Y finalmente llega Kong a la gran puerta y empieza a masacrar a los nativos. Cuando Kong es derrotado Carl Denham ordena crear una balsa para llevar a Kong. Kong en la novela está en una jaula y no solamente encadenado. Y después de escapar, persigue a Annie Jack hasta el vestíbulo del hotel. Donde un guardia de seguridad abre fuego contra la bestia. Y poco a 6 es asesinado por Kong. La escena donde Kong piensa que una mujer es Annie y luego la suelta aparece. Pero de una forma distinta en la cual Jack y Ann solo escuchan sus gritos. Y finalmente Kong sube al Empire M State. Mientras vuelan, uno de los 6 aviones intenta rozar a Kong con su ala, pero Kong lo agarra y lo derriba. En su segunda pasada, los aviones disparan sus ametralladoras contra el pecho de Kong, hiriendo brutalmente su corazón y pulmones. Kong comienza a toser incontrolablemente y violentamente. Muere de una manera extraña. Y después de mirar a Ann. Kong salta del edificio en un intento de tomar otro avión. Sin embargo, falla y cae en picado a la calle de abajo. Matándose. No fueron los aviones fue la bella quien mató a la Curiosidades. A largo de los años ha habido bastante confusión sobre quién era señor. Lovelace. Y algunos incluso asumieron que en realidad era un seudónimo del exitoso escritor de misterio Edgar O'Hallace o del propio director Merian C. Cooper, cuyos nombres también aparecían en la portada de la novelización. Mucha gente confunde a con Edgar O'Hallace con los novelace. Pero como lo dije antes o allá se murió antes de escribir la novela. Y solo hizo el primer. Borrador que es muy diferente a la novela y película que se llamaba. La bestia. Donde Kong se caracterizaba por ser una fusión entre un simio y hombre. Y Cooper puso su nombre en la novela y la película. Como se lo había prometido antes de su muerte. Después de la muerte de Merian C. Cooper la novela cayó en dominio público y la gente aprovecho esto. El más claro ejemplo de esto es el cancelado remake llamado. The Legend of Kong. Quien adaptaba en realidad la novela. Y agregaba el enfrentamiento con un Triceraturs. Y no solo eso ese remake hacía cambios de las criaturas de la Skullesland para evitar problemas de los derechos de autor. En 2005 con Reborn se escribiría. La cual era una secuela de la novela del 32. En donde Kong renacería gracias a la ingeniería genética. Utilizando el dominio público de la novela no tuvo problemas con los derechos de autor. Se lanzaron muchas reediciones de la novela entre los años 30 y 70. Y incluso teniendo un cómic. Y en 2005 con el permiso de la familia Cooper se reescribió y se extendió por joe débito. Quien más tarde la usaría para su secuela y precuela. Con Kind of Skulles.